Elegí la modalidad presencial porque se adapta más a mí y así poder compartir nuevas experiencias de aprendizaje con mis compañeros. Vos también podés seguir una de las 22 carreras presenciales. Y si querés saber más, podés acercarte a una de las sedes de Asunción o San Lorenzo o visita nuestra página web. En la UNIVE, yo elijo.